Culiacán sin control, atrapada entre balaceras y robos. Culiacán vivió una nueva jornada de violencia desmedida, con balaceras que resonaron durante toda la noche en un ambiente de tensión y caos. Desde el viernes por la noche hasta el amanecer, el eco de los disparos invadió la ciudad. Mientras tanto, las fuerzas armadas permanecían acuarteladas y la policía ausente, dejando a los ciudadanos en un estado de incertidumbre. Los enfrentamientos se concentraron en varias zonas clave, como la Colonia Hidalgo, El Centro y Humaya, donde se reportaron intensas balaceras y bloqueos por parte de grupos armados a la par de las confrontaciones. Se desató una ola de saqueos en al menos una tienda de autoservicio. Curiosamente, los asaltantes se enfocaron principalmente en productos alimenticios, como sándwiches, burritos, yogures y refrescos, lo que sugiere que actuaban bajo la necesidad de abastecerse. Sin embargo, los comerciantes denunciaron que también robaron artículos de mayor valor, como botellas de alcohol, cigarros y dinero, lo que generó pérdidas significativas. Este episodio deja una ciudad atrapada entre la violencia de los grupos criminales y la impotencia de sus habitantes, que ven cómo el descontrol sigue afectando la vida diaria. ¡Gracias!